La energía eólica es la que se obtiene a partir del viento y sirve para crear energía eléctrica por medio de aerogeneradores. Hoy en día aproximadamente el 5% de la electricidad que se consuma en el mundo se obtiene mediante centrales eólicas. Esta tecnología también se utiliza en el mar para aprovechar el viento marino y generar energía eólica marina. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.